La ONU investigará los presuntos abusos del gobierno venezolano. Venezuela se convierte así en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una comisión que investigará las presuntas irregularidades. La comisión se centrará en las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos inhumanos ocurridos en el país desde 2014, para presentar dentro de un año sus resultados al Consejo. Entre los argumentos presentados por el Grupo de Lima para defender su iniciativa, Chile destacó que la región latinoamericana se ha visto impactada por la crisis que vive Venezuela, que ha llevado al éxodo a más de 4 millones de venezolanos.